aquí estamos vamos a seguir con el domacio oye este es el nivel que tiene una salida a un nivel secreto así que vamos a explorarlo no entiendo nada no ¡Gracias! Vamos a ver si podemos disparar. ¡Oh, pelado! Ahora es que no tengo mucho tiempo en esta entrega, así que... Vamos a bajarlo rápido. Estoy jugando esto en un tiempo que no es el más adecuado. Está que había más. ¡Gracias! 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 Ah, que estamos muy rápido Teníamos ya de amarillo Nada, nada, nada No, 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 no No, 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 no No, no. Está bueno, sí, como siempre Me llama la atención Y a ver los secretos ¿Qué? No es nueve Ah, bueno. Vamos. 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 Había muerto. Estoy comiendo la vida. Ya va. Ahí. Hay algo ahí. Ah, güey. Vamos. Fallen los Bowers Presiono ¡Quien te mira! Tengo que tener un M vida. Vamos a ver que era un... Ay, ¿verdad? Es muy rígido, ¿en qué momento? ¿Qué le pasa a este nivel, culiao? Vamos a ver un poco acá la exploración. Vamos a irnos a teléfonos. Tengo que irnos a tu varis, por... Acá no hay nada. Acá, vamos a ver qué pasa. ¡Oh, no me dejé! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Dónde no hay chave? El tema es que no tengo armas que son tan precisas, o sea... ¡Rápido! Voy a morir Voy a morir Viva Creo que hay Algunos como chanchos Por acá hermano Ah, pero este no es el final No creo Así que hay que buscar el correcto Ya, por si acaso Ya, claramente no lo es Entonces Vamos a tener que buscarlo ya Ver todo lo que podamos Pillar también Acá se abrió Ahora me impresiona que diga Dice, no es secreto Ah, ya Esto es considerado Sí No, no 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 Perdí su vida No lo vamos a agarrar. Quiero ver si puedo llegar al área. Aquí hay una forma de ir hacia allá. Quizás, no estoy seguro. Mirad, acá. Ahí está la rampa. O sea, un secreto en uno. Acá abajo quiero ver. Vamos a ver nomás. Claramente, si te caes, te mueres. Acá habíamos quedado. Mucho guardado. Ahora, el de acá pongo. Esta agua está acá. ¿Dónde hay oro? Acá no veo teleport. No me encuentro acá. Mirad, acá hay una cuestión muy mula. Mirad. No me encuentro acá. No me encuentro acá. No me tiran para acá. Y acá hay algo. Que por algo se lleva por allá, no? Mirad. El nivel está lleno de secretos. Y hay un teleport. No. Estoy viendo dónde más podemos llegar. Así, coño, rápido. Por ahí así. Quizás por abajo. Nos quedan algunos bichos. Vamos a tirarnos por abajo. Hacia él. Vamos a empezar a explorar. Bueno, por acá. Ya lo mismo. Hacemos la carga. Vamos a ir. Lo pío, güey. Está todo rojo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ir. Perfecto. No importa Está lleno de esto Pero, ¿de dónde salí? Creo que era acá ¿Era acá? Ah Otro secreto, ayudame Llegado al medio Ya, nos falta un poco más Por acá Vamos a ir por acá, ¿no? Para acá, para poder caminar tranquilo Tiene el secreto, pues, bueno Este obviamente no vamos a ir a ningún lado Tiene el agarrado Ay, aquí estamos jodidos Y, si lo que se puede hacer No puede regresar No puede regresar Y no nos puede hacer nada así que nada que hacer por acá nada que hacer ya entonces habíamos quedado que podemos agarrar esto por acá que ya obviamente hemos pasado un par de veces un par de ahí se va a hacer un daño indestructible mira puede que haya algo estoy viendo todas las posibilidades esto obviamente no lo es no lo voy a hacer hermano tiene que haber algo por acá por la salida de de allá quizá pero la cosa es cómo llegamos allá a lo legal ahí me reveló otro secreto 17 me da que se acercan a mí ahí quizá pero hay que llegar hacia allá la cosa es cómo cómo llegamos hacia allá claramente hay algo vamos a ver en el mapa quizás quizás voy a borrar por acá ya no eso era lo quake por acá 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 estamos intentando ver a lo legal la salida a nivel secreto por mi compadre tiene que haber una forma mira acá acá no hemos cerrado el todo hay algo ¿cachai? mira mira vamos a tirarnos por acá por acá nos teleporte ya que es lo que vamos a hacer rápidamente acá hay algo que podemos ir por atrás me tira para abajo si o si ya veamos ahora sí pero mira nada 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 es por acá por aparte ya lo esperamos no importa que pierda la vida ah es puro equivocando por acá por acá es una puerta cachai esa es la que hay que llegar entonces por acá no nos permite ¿cierto? y acá tenemos el acceso para acá y para allá pero no por acá acá no nos permite ¿te das cuenta? yo hago esto y hace eso no es que no lo vea a ver vamos a probar un poco más si no es que no tengo tiempo no voy a poder ¿cómo se llama? estoy jugando bueno a ver hay que sorprender vamos a usar toda la web ya y voy a tener que hacer una pausa obviamente voy a cargar desde que tengamos toda la vida que teníamos vamos a partir de por acá para ver cómo llegar para allá porque ese es el final cachai el final con secreto no el que está allá que no es fácil acá siempre el final secreto se llega difícil pero no lo he investigado así que voy a pausar voy a tener que editar este video y ahí vamos a ver el final secreto ya o sea caso ya esto lo estoy grabando en un momento aparte acá hay un tema súper maldito que deberíamos poder llegar allá fácilmente y algo no nos deja o quizá era un tema de otra cosa mi compadre veamos por acá rápido ah mira ahora sí puedo pelado no sé cuántos secretos llevan no voy a ver al tiro perfecto creo que tenemos casi todo creo que sí y la salida bueno mira ven eso esto es lo que queremos obviamente uno lo consideró secreto nos quedó un bicho nomás ya nos falta un secreto vamos a buscar tiro esa es la salida secreta por si acaso el secreto si me equivoco era por acá era en una parte donde teníamos que darnos vueltas y habría una cuestión no era acá creo que era acá veamos no, no era acá tampoco ya acá perfecto y por acá entró ahí está acá me he vuelto así que tenemos que caer ya sacamos todo y vamos a dar una vuelta por acá por aquí y sí mi compadre esta es la salida que queremos hacer el respaldo y salimos a nivel secreto que se llama Cyberden así que lo dejamos hasta acá nos vemos no había cachado que tenía estas frases mira se con Harden leo que haya salvado me imagino que guapo va a salir bueno conchetumare mira la música esta canción se llamaba icono del pecado no pero muy buena ya nos vamos a dejar hasta acá nos vemos ahora sí ja ja que guapo